Música Música Tio Si Música Meu deus teus Música 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 Mamadita, no sé que lo buscas todo Pero no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No escuchas un río, y uno de los tres No es bueno, ay, o no creo, dependo No, no creo, dependo No hay nada, no hay nada No creo, dependo No creo, dependo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!